Señoras y señores, nosotros que no tenemos la curva de que se sienten inferiores a muchos sabiendo que por naturaleza y por ley, todos volvemos la misión. Basta ya de recibir la carga masinada y el sinigrón, señores. Todos valemos la misión, indígenas y no indígenas, hombres y mujeres, sacerdotes y congresos, funcionarios y pueblos. ¡No hay revolución! ¡No hay revolución! Señores de su perspectiva autónoma, también somos gente y gente. ¡La gente! ¡No hay revolución! ¡No quiere dar silencio! El patrullo ya estaba formado antes de que se le parara de tierras a vecinos. ¡Es que es lo que el patrullo tiene, de que se le dé la certeza jurídica necesaria a nuestras comunidades y por lo tanto, una obligación de los hijos, facilita la extensión de la mancha urbana. Peléantes se les respeta sus derechos, pero no respetan al nuestro como pueblo. Y peor aún, y hemos de actuar en contra del ayuntamiento, nos agreden a nosotros. A nosotros, quienes en la disputa de sus supuestos derechos, somos los terceros afectados. ¡Este es el cuerpo! ¡No quiere dar silencio! También expresamos nuestro repudio a quien en lugar de defender a capa y a espada su tierra y a su pueblo, haya o no votado por él, al presidente municipal, el de Leopoldo Gómez Gutiérrez, quien en lugar de velar por los intereses del Tileco, se le hizo más fácil darle a tome con el dedo a las localidades, sumiéndolo y volviendo a la policía municipal. Nos responsabilizamos públicamente de lo que pudiera acasionarse, al dejarnos sin la seguridad necesaria y a merced a quien en algún momento pueda en sus actividades. A nosotros, como privados y asaltados, ya no nos interesa a la policía en el gran poder, pero nos suman la responsabilidad local para que los escenarios. a government A nosotros, a nosotros, a nosotros, a nosotros, a nosotros, a nosotros, a nosotros... ¿Te frequently con afronta nosotros? La gente, en el Zero maestro, nos quiere dar silencio! ¡Fuera, chicos! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Somos el pueblo! ¡Somos el pueblo! ¡Nos somos el patriarcado!